Acostumbra al mar, brilla sin piedad Esa niña, ma, ya me tiene mal Tiene cara de que quiere más Pero no quedan fuerzas pa' volver atrás De ella Vamos por partes, no falta na' Pa' llegar a la isla, tú sabes, ma Y dime tú Empezamos al norte, acabamos al sur Prende mi luz Con tus besos suaves tienes virtud Para que me eleve, para que cede Tengo ganas de sobra si pegas tu piel Bajo a la playa, me subo al hotel Es hora de limpiar lágrimas del rimel Ya no sé si tú eres una chapeadora O para volver tú tienes horas Pero en quince mi cuerpo tañora Acabo queriendo, empecé por broma Es cañaria, necesaria Para hacerme llevar, tienes la labia Y si es verdad, déjate llevar Que el orgullo, ma, no te va a aguantar Cuando te probé Sentí que no hubiera otra mujer Que sería capaz de hacer olvidarme Que te di mil vueltas por el INDE Y ya Tiene su cobra como prioridad Billete de ida Ya no hay vuelta A su casa que ya siente que nadie la espera No se preocupa si no hay cartera Ya se vale pa' pagar lo que quiera No sigue el money si Dios supiera Acostumbra al mar Brilla sin piedad Esa niña, ma, ya me tiene mal Tiene cara de que quiere más Pero no quedan fuerzas pa' volver atrás De... Y ya Vamos por partes, no falta na' Pa' llegar a la isla Tú sabes más Y dime tú Empezamos el norte, acabamos el sur Rende mi luz Con tus besos suaves, tienes virtud Para que me eleve, para que se dé Tengo ganas de sobrar si pegas tu piel Bajo a la playa, me subes al hotel Es hora de limpiar lágrimas del rimel Baby no, baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Que si vuelves a tu ciudad Oye, porfa, dímelo, dímelo Que ya no sé si podrás reparar Este dolor Eh... Y ya Vamos por partes, no falta na' Pa' llegar a la isla Tú sabes más Y dime tú Empezamos el norte, acabamos el sur Rende mi luz Con tus besos suaves, tienes virtud Rende mi luz 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 Rende mi luz